La travesía Trepadores a Buenavista llega a su versión número 11 este fin de semana. Son ocho kilómetros que correrán las categorías juvenil, élite y las cuatro modalidades de la máster. La infantil lo hará con un recorrido de cuatro kilómetros y la pre-infantil de dos. Para todos la meta es el Parque del Corregimiento. Empezamos el cronograma del campeonato con todas las categorías y todos los que quieran participar. Invitamos este año a los que no han sido atletas que se animen y que vamos a correr. Vamos a salir adelante aprovechando que ya tenemos este año en el club y a ver si cumplimos muchos tantos más con mucha gente que nos acompaña. La inscripción comienza a las 7 de la mañana en Acolzure y parte a las 7 y 30. Son ocho kilómetros de este no anteascenso como inicio al calendario del 2013.